Hoy tenemos con nosotros a un gran chico y a un gran profesional que se llama Iván Tenorio, quien en estos días, 7, 8 y 9 de noviembre, está impartiendo un curso que viene desde el área cultural de la Diputación de Badajoz. El curso se denomina Aulas de Radio. ¿Por qué? Porque él es un profesional del mundo de la radio. Él dice que cuando tenía ya una edad adolescente, en Sevilla, su tierra natal, aunque luego después, en el año 92, llegara a Extremadura y aquí se instalara y aquí sigue, pero él nació en Sevilla y vivió su adolescencia en Sevilla, pues ya empezó a tener ese coqueteo con el mundo de la radio a través de los 40 municipales de Sevilla. Después llegó aquí a las tierras extremeñas y nada más que llegar, pues tuve la suerte de encontrarse con Onda Cero Badajoz, nada menos. Ya sabéis que estos cursos, estas aulas de radio, son una iniciativa de las universidades populares en colaboración con el área cultural de la Diputación de Badajoz. Se han desarrollado en cuatro pueblos, Alburquerque, Valdetorres, Monterrubio de la Serena y La Zarza. Y Monterrubio es al que le ha tocado este fin de semana 7, 8 y 9 de noviembre. Para la realización de este curso, destinado a aquellos agentes socioculturales en general que actúan en la provincia de Badajoz, porque esa era, digamos que, la inclinación directa a quienes estaban destinados este curso, monitores deportivos, animadores socioculturales, responsables y técnicos de universidades populares, monitores de Haciotiempo Libre, así como todas aquellas personas interesadas, de forma general, global, en adquirir conocimientos de creación de contenidos de radio en Internet. Los llamados podcast. Monterrubio de la Serena ha tenido una buena aceptación, al menos son 12 o 13 personas, 12 o 13 alumnos, los que están asistiendo desde el viernes día 7 a estas clases impartidas por Iván Tenorio. Yo tuve la suerte de conocer a Iván, porque él también, y además lo dice muy orgullosamente, no solo ha vivido y ha trabajado profesionalmente en la radio, también ha desarrollado su intelecto y su imaginación, que hay que desarrollarlo en el mundo de la noche, o sea, él es un gran disc jockey y un DJ, además de reconocido prestigio a nivel nacional. No solo eso queda ahí, además él, Iván Tenorio, es programador musical de Kiss FM y Hit FM. Hombre, podemos decir más cosas, pero esta es importante, hay que subrayarla en Iván Tenorio, porque eres profesor en un máster sobre radio de la Universidad Complutense, perdón, de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, y autor de dos libros que sepamos de gran éxito de la radio 2.0, de la radio moderna, de la radio actual. Aunque hay que tener arte, hay que tener valía, hay que tener cualidades y dotes para hacer radio, para transmitir y comunicar, hoy sí es verdad que este medio ya está más al alcance de todos que antes, con un ordenador, con un microfonito, con unos auriculares, se pueden hacer grandes cosas, y por supuesto con las famosas aplicaciones. Con ello vamos a hablar. Iván, te damos la bienvenida. Pedro, ¿qué tal? La presentación podría haber sido un poquito más larga, pero el tiempo apremia, porque es que tienes muchísimas cosas en tu currículum vitae, en tu bagaje de tu vida profesional. Fue en Mallorca, creo que fue en Mallorca, fue tu momento radio, tu gran momento radio, ese momento de seducción de la radio, cuando tú escuchaste por primera vez una radio de aquellos tiempos, de los años 70 probablemente, y aquella cosa, aquel momento, te llegó tanto que te forzó de alguna manera a seguir en este mundo de la radio, y desde entonces me has dicho ahora, cuando me voy a hablar contigo, que no has parado, siendo un niño. Sí, bueno, fue en una zona de playa, en Cádiz. Ah, en Cádiz. En Cádiz. Sí, disculpe, fue en Cádiz, donde yo recuerdo que estaba de la mano de mi madre, mi madre iba a visitar, pues no sé, pues a alguna amiga o alguien, y ese día yo recuerdo, tendría 5 o 6 años nomás, recuerdo estar de la mano de ella, y mientras ellas hablaban de sus cosas, de las cosas que hablan las madres cuando se encuentran, pues empezó a sonar algo encima del frigorífico, y yo mire así para el frigorífico, y esa imagen no se la tengo grabada, era una radio que estaba encima de ese frigorífico, y una voz que salía de allí, y ese momento lo recuerdo perfectamente como algo que me cautivó, y que es mi vida, pero sí recuerdo perfectamente ese momento. Y aquellas emisoras en Sevilla, en tu Sevilla natal, 40 principales, cuando eras un colaborador, como fuimos todos en algún momento dado, cuando empezamos a trabajar o a hacer cosillas en las radios, eran momentos muy interesantes, llenos de mucha imaginación, no sé, ¿cómo lo vivía esto aquello? Pues aquello lo viví de una manera, lo viví de una manera muy especial, claro, al final son los principios, ¿y qué ocurre? Que era una radio en donde yo escuchaba mucha radio desde bien jovencito, y ahí tendría 16, 15, 16 años, entonces yo lo que no sabía era que se podía vivir del medio, pero sí que me gustaba aquello de la radio, entonces iba a los estudios, entonces yo iba mucho a los estudios, pero nunca me atrevía a entrar, siempre me quedaba en la puerta, y allí iba con un compañero de clase, con Manolito, y entonces yo decía, entro, no entro, entro, no entro, y decía el otro, mira, tú es lo que quieras, yo me voy a quedar aquí contigo, esperando, y fueron esas palabras, ¿no?, las que dijeron, bueno, pues si están esperando voy a entrar para que no me esperen más, y entonces entré y pregunté por el coordinador, era Toño Martín, y le dije que me gustaba el medio, que me gustaba la radio, todo esto colorado, cortado, apenas sin salir para la abra, y me dijo, dice, pues tú vente por aquí cuando quieras, fue lo peor que pudo hacer ese hombre, porque yo fui todos los días, entonces yo fui todos los días, todos los días, todos los días, ya ve cómo hacían radio, y ahí empiezas a colaborar y a relacionarte con el medio, y bueno, pues es como, realmente son los inicios de dejarte pasar a un estudio, de ver a gente profesional trabajando de manera profesional con equipos profesionales, y además teniendo en cuenta eso... Con equipos, Iván, equipos de aquella época. Equipos de aquella época. Que cómo ha cambiado la cosa, ¿eh? Sí, además... De los vinilos, y tú que ha sido, que eres, disc jockey, y has vivido esas etapas de evolución de la tecnología, en la música electrónica y en la radio, en las emisiones de radio, tela, ¿no? Tela, y creo que en eso somos unos afortunados, ¿no? Porque, al fin y al cabo, esa transición la hemos vivido nosotros, los de nuestra generación, de trabajar con material analógico, a trabajar con material digital en saltos cualitativos y cuantitativos. Y en ese aspecto, pues hemos tenido la suerte de valorar la facilidad de la digitalización, y creo que es una suerte. Siempre te gustaría ser más joven, ¿no? Pero bueno, pero ese salto en donde de pasar al cortar, copiar y pegar real, porque cogías la cinta de revo y la cortabas para montar cuñas, a hacerlo con el ordenador, hay una diferencia bien mal. Y entonces, el hecho de haber vivido esa época analógica nos permite valorar de una manera más... O grabar cuñas de un tirón, ¿eh? O grabar cuñas de un tirón, o hacer los efectos como... ¡Hola! ¡Qué bueno! Entonces, eso te permite valorar el material con el que estás trabajando. Muchas veces, en los cursos sí que hay una parte que sí me llevo, que es esa parte anecdótica, no en plan abuelo cebolleta, de contar el pasado, pero sí deciros, oye, que sepáis que esto que vosotros estáis viendo con tanta naturalidad, porque al fin y al cabo sois nativos digitales y os habéis criado con informática, pues hasta hace muy poco no era posible. Y que antes, para acceder al medio, pasabas por un estudio de radio, no podías hacer radio. Y es que ahora cualquiera de vosotros, en vuestra casa, cuando hablo de vosotros me refiero a chavales jóvenes o a cualquier interesado por el medio, lo que tú decías de hacer radio en vuestra casa con un ordenador y un micrófono, podéis desarrollar la capacidad de comunicaros con el resto del planeta, porque además no hay cobertura en esto de internet. Se fija en ti el área cultural de la Diputación de Badajoz para poner en marcha estos cursos denominados así, aulas de radio. ¿Cuánto tiempo llevan funcionando? Pues esto fue... ¿Y contigo además llevan todo el tiempo? Sí, esto fue a raíz de los libros. Yo le propongo a Paco Muñoz, quien lleva el área de cultura, a raíz de los libros el desarrollo de unos cursos. La idea le parece bien y a partir de ese momento se ponen en marcha todos los engranajes y la mejor manera de coordinar estos cursos es con AUPEX, a raíz de que las diferentes universidades populares ofrecen la oportunidad no solamente de convocar a las personas, que como ellos nadie mejor para conocer el entorno que les rodea, sino de que a partir de estos cursos siempre quede un conocimiento adquirido por parte de los alumnos para que a su vez ellos lo puedan ir desarrollando. O sea, yo puedo venir a Monterrubio, desarrollar este curso, pero a su vez gente de Monterrubio que se haya formado en este aspecto pueda seguir desarrollando estos cursos. Porque todo el material que yo doy, pues se puede descargar de internet, es facilitado, es software libre de uso gratuito y libre licencia y se trata un poco de facilitar el acceso al medio y de crear los canales para que no sea un curso de radio en donde alguien lo aprende, sino un curso de radio en donde alguien lo aprende y a su vez puede seguir formando a otras personas. Bien, te iba a preguntar por los libros, te lo pregunto después, ya que estás hablando de esa aceptación que se produce cuando das estos cursos entre la gente, pues yo quisiera conocerla. ¿Cómo es? ¿Cómo recibe la gente estos cursos? ¿Como algo muy novedoso? ¿Como algo muy difícil, complicado o fácil o asequible? Yo le llamo el O.A. Porque según tú vas explicando, al principio un poco claro, te hablan de radio, te hablan de internet, te hablan de podcast, te hablan de RSS. Entonces, cada vez que se empiezan a producir una serie de tecnicismos, aparece una serie de palabras técnicas que es un O, O, O. Pero cuando termina el curso es cuando ellos, el alumnado empieza a pronunciarlo. Ah, 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 es que esto me vale para teatro, ah, es que esto me vale para hacer radio, ah, es que esto me vale... Ah, si lo hubiese sabido antes, entonces es un O, ah, porque se repite en todos los cursos. Y la aceptación, pues, es buena, es un poco sorpresa, y al final sí que... Jolín, tengo que decirlo, no, me siento realmente contento porque son seis años que se están desarrollando de curso y en estos seis años siempre veo una sonrisa. Y yo recuerdo de mi época de Djoké, al final, lo que adquieren en esa época es mucha psicología. Entonces recuerdo un día viendo fotos, que en todas las fotos la gente sale sonriendo. O sea, se lo están pasando bien. De estos cursos veo también muchas sonrisas al final. Para mí eso es muy importante porque entiendo que el conocimiento que he querido transmitir, de alguna manera se ha recibido correctamente, y además la sonrisa de saber, jolines, las cosas que puedo hacer con lo que he aprendido. Entonces es una parte, es un curso de cómo al final lo que se enseña es a grabar tu propio programa de radio, cómo grabar, cómo editar en una pista, cómo grabar en multipista, cómo publicar ahora en Internet, cómo crear tu misura de radio online... Pero te das cuenta que toda esa mecánica, además de desarrollar toda esa actividad con todo lo que conlleva, porque al final grabar un programa de radio también conlleva desarrollar un guión, y desarrollar un guión también conlleva un trabajo de investigación, y desarrollar un trabajo de investigación también dota de curiosidad y de actitud sobre conocer más a quien lo hace. Entonces conlleva una serie de añadidos a eso que es crear un programa de radio y distribuirlo en Internet. Y el uso del software que se utiliza, lo estamos usando para radio, pero también hay agentes culturales en donde lo pueden desarrollar para teatro, para sacar sus cortes para obras de teatro, o el podcast educativo, o para el tema de las radionovelas, de talleres para gente mayor, y cuando hablo de mayor, ya hablo de mayor, mayor, de personas mayores, que sí que, por ejemplo, el teatro por capacidad de movilidad no pueden, pero sí que pueden hacer desarrollo de teatro leído. Entonces, el curso es mucho más amplio de lo que aparentemente a priori presenta. Tienes más posibilidades, presta más servicios. Claro, presta más servicios, y ese tipo de servicios los descubren, y me lo hacen descubrir a su vez, porque esto es vampírico. Es decir, yo enseño lo que sé, pero aprendo lo que no me imagino, y aprendo de las necesidades de cada alumno en cada sitio. Los libros, para ti supongo que ha sido algo muy importante, que se publicaran esos libros tuyos, donde explicas esto precisamente, la radio 2.0, la radio digital, la radio del momento, y además el éxito que ha tenido de venta a nivel nacional. Sí, ahí, al final esto también tiene algo de personal. Me gusta la radio, y como tío de radio, como gente de radio, pues al final lo que trata es de que tus conocimientos los puedas compartir con el máximo de personas posible. Entonces, el tema de los libros es un momento personal, digamos, no demasiado bueno. Mi vehículo de canalización fue escribir. Entonces, empecé a escribir, y escribir, y según estaba escribiendo un libro, pues se me estaban ocurriendo ideas para otro. Entonces, estaba con el PC en un sitio, con el portátil en el otro. El momento personal no bueno, digo, porque fue un momento en donde lo dejé con mi pareja, y te quedas ahí como olvidado de la mano de nadie, y dices, pues escribí. Claro. Entonces me puse a escribir, y yo según iba escribiendo, digo, sí, esto sí mola, pero no va acorde con el libro que estoy escribiendo, va acorde con un libro más avanzado, que sería ya tecnología podcast. Entonces me puse con el portátil, iba escribiendo aquí, y iba escribiendo en este, y iba escribiendo en este. Yo termino el primer libro, que es el de radio, y este de radio, llamo a todas las editoriales, y todas me dicen que no. Entonces, digo, vale, justo cuando estoy ya a punto de publicarlo en internet, para su distribución, hay una editorial de Barcelona, Marcombo, una editorial técnica, que además, es curioso, porque cuando yo me voy a ver mi librería, todos los libros, muchos de los libros que tengo de radio son de Marcombo. Entonces, es como si se cerrase un círculo en ese aspecto. Me llama el director, además de, aquí, Jolines, nada más que tengo cosas que agradecerle, Jerónimo y Xereu, me llama y me dice, oye, nos gusta tu proyecto, queremos desarrollarlo. Y publicaron el primer libro, que es el de la nueva radio. A raíz de ese libro, la sorpresa fue que se agotó, y sacaron una segunda edición. Claro, yo sabiendo que se había agotado, y sacaron una segunda edición, y que ellos, la editorial estaba contento, le dije, mira, que tengo otro, que lo escribí en paralelo, dice, notado a tiempo. Digo, sí, es que lo fui escribiendo en paralelo, que fue el de podcast. Entonces, sacamos la primera edición, sacamos el de podcast, y sacamos el de la nueva radio. El de la nueva radio, la segunda edición ya está agotada también, en actualizaciones, ¿no? Porque también ha pasado un tiempo entre uno y otro, entonces, yo los tengo al día, se sacó la segunda edición, se acaba de agotar, y el de podcast se agotó. Entonces, bueno, para mí es una satisfacción que esos libros se estén usando en cursos, en talleres, en másteres de radios por internet, y al final lo que trata es de ser útil a la comunidad con la que te identificas, que es con el mundo de la radio. Es que, Iván, tuviste una idea precisa, una idea original, algo que estaba ahí, y que nadie antes había pensado en agruparlo, en agrupar esos contenidos, para que la gente lo tuviera realmente a mano, ¿no? Pues yo me compré el primer libro, el segundo lo tengo que adquirir también, pero el primero sí lo tengo, el de la radio 2.0, me llamó la atención ciertas cosas que, sabía a lo mejor, como tú estabas contando, la reacción que tiene la gente de tus alumnos cuando reciben, cuando impartes todo el curso y reciben las clases, pues parece un curso también, y había cosas que yo, que sí, efectivamente, yo conocía, pero que no sabía muy bien relacionarlas con otras cosas, ¿no? Entonces, voy viendo el engranaje de todo, y es perfecto, ¿no? Muy bien, dice, joe, el Iván se lo ha currado, lo ha hecho perfecto, ¿no? Muy bien, dando en la tecla. Pues muchas gracias, lo agradezco. Ahora quiero preguntarte, sé que ya el tiempo apremia, porque él tiene que continuar, estamos grabando en el sábado, el segundo día, y la jornada continúa, se tiene que ir al área cultural del Ayuntamiento de Montaurbio, concretamente al Museo del Aceite, que es donde allí tranquilamente se están impartiendo las clases, están todos muy a gusto y todos muy bien. Pero tengo que preguntarte sobre el de Jockey. Yo fui también de Jockey, como sabes, durante un tiempo mucho más breve que tú, y ya lo dejé, aunque sigo haciendo mis cosillas todavía, pero lo hago de una manera, bueno, de una forma muy personal, y además con otros gustos musicales que no tienen nada que ver con lo de antes. Pero tú sí continúas con la música dance, electrónica, con la música de las pistas de baile, más o menos, ¿no? Entonces, yo vivía una cosa, unos momentos, que eran lo de la soledad del de Jockey. Y el de Jockey tiene una gran responsabilidad, y tiene una gran dignidad. Tú has hablado antes de esas reacciones de la gente al final de la noche, las caras de alegría, de satisfacción, de que se lo han pasado genial, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías tú? Porque precisamente en el curso creo que son tres de Jockeys los que tienes de Monterrubio de la Serena. Son tres, al menos tres jóvenes DJs, los que están recibiendo tus clases de podcast, ¿no? De la radio en podcast. A todos en general, a todos los jóvenes y demás, ¿qué consejo les darías o qué reflexión harías del mundo del DJ, no? Es tan importante que entiendan que son los agitadores de la noche, aparte de los que hacen que proporcione la fiesta, el ambiente y demás, son los que cambian las cosas. Porque la fiesta ha cambiado realmente. Las orquestas ya no aparecen tanto. Y son los de Jockeys los reyes de todo, ¿no? Sí, yo... O sea, habla un poco de eso. Sí, 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 entiendo la figura del DJ, o sea, como en cualquier profesión, ¿no? Al final tiene de amar tu trabajo. O sea, estás al servicio de... Un DJ entiendo que está al servicio de un público. Además está al servicio de un público que en su diario tiene su trabajo, tiene sus problemas y tiene su vida. Y que en un momento determinado decide pasar un tiempo de su vida para desconectar y divertirse. Y ese momento determinado coincide en donde tú, como DJ, como pinchadisco de los antiguos, como DJ, eres el que vas a acompañarlos. Entonces entiendo que mi responsabilidad es decir, oye, tú que has decidido este día estar aquí, con tus amigos, con tu pareja, con tu gente... Lo último que yo pretendo es interferir. Entonces lo que... La responsabilidad es... Voy a mirarte, aunque vas a un colectivo... Has pronunciado algo que es cierto. La soledad del DJ. O sea, el DJ está solo. Está solo en cabina. Está, en mi caso, cuando yo miro la pista, miro uno. Uno, que es el conjunto... A lo mejor suena muy místico, ¿no? Pero es el conjunto de un alma de todos. Pero lo que trata es de no interferir, pero sí en acompañarte y hacer lo que lo pases bien. Yo no miro la mesa, yo miro el público. Y entonces miro y según lo que observo, trato de que se lo pasen bien sin que noten mi presencia. Y en determinados momentos los saludo y los acompaño para decirles que estoy aquí para que lo paséis bien. En cuanto a la música, lo que quiero es que te diviertas. Cuando digo el T a ese ente colectivo, es como las relaciones. Al final es uno, son dos, no, son tres. Eres tú, soy yo y es el conjunto de los dos. Al final la relación con el público, somos tres. Soy yo, sois cada uno de vosotros, pero hay un ente que surge de la mística de los tres en esa noche. Y entonces yo con esa mística me llevo bien. Lo que trato es de que se lo pase bien, de que se divierta, de mirar a la pista, de ver que todo el mundo está contento y además con el tiempo aprendí a pinchar al límite del aburrimiento. Porque me di cuenta que era la manera más eficaz de entretenerlos. Entonces, si tú coges los cinco o seis éxitos de una noche y los pones seguidos, no tienes otra cosa que repetirlos. Y si lo repites mucho, pues ya me estás fastidiando la noche. Entonces, esos éxitos yo trato de administrarlos. Al final, entre el bagaje musical que tiene, la psicología que puedes aplicar y el espacio en el tiempo del que dispones, pues trata de administrar todos esos conocimientos para que tú te lo pases bien, para que lo disfrutes, para saludarte, para decir estoy contigo y diviértete. Estás al servicio de... Yo soy un D-Jockey, siempre he sido un D-Jockey mirando al público. Y luego está Iván, igual que el locutor, igual que el buen locutor, está el buen D-Jockey, el buen D-Jockey, el que tiene el arte, hasta me atrevo a decir el don de ser buen locutor y de ser buen D-Jockey. El espíritu emprendedor, por supuesto, tiene que estar ahí, hay que hacer cosas. Estamos en una etapa de la vida, los jóvenes han cambiado, los jóvenes de nuestra generación no son como los de esta generación, que están trabajando... Eso es lo que dicen las estadísticas, no lo sé. Dicen que están trabajando mucho, que la idea de ahorrar les encanta, que les gusta aprender mucho, de hacer muchos cursos, de aprender de todo, de saber de todo, vale. Pero para hacer ciertas cosas... Yo sigo creyendo en la famosa frase de los americanos, de los yankees. Tú vales, chico, tú lo haces. O sea, el que vale, vale. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí. Y lo bueno que tiene que... Uno que vale, como tú, por ejemplo, compartir tus conocimientos. Eso es para mí, para nosotros, tiene un gran valor. Sí, en esa parte, en cuanto al de yoke, digamos un poco, la reflexión sería la psicología. O sea, es una psicología aplicada al mundo del baile. O sea, aplicar la psicología al mundo de la diversión. En cuanto a la parte de conocimiento, en cuanto a la parte de conocimiento, yo no entendería... Al final, el tema de los conocimientos... Yo los conocimientos que sé es porque los he aprendido de alguien. Tú aportas un granito de arena que es canalizar esos conocimientos, darle forma, de alguna manera, aportar esa... 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 Habla a veces de catalizador. Haces de catalizador de una serie de cosas que tú has aprendido y además de favores que te han... que te han hecho. La manera de devolver esos conocimientos aprendidos es compartirlos. No entiendo... La radio, no entiendo lo que yo sé si no lo puedo compartir. Lo tienes que compartir porque es la manera de heredar los conocimientos adquiridos y de que otros lo puedan desarrollar y mejorar. Y solamente así, en ese concepto de conciencia colectiva se puede desarrollar un producto y una profesión. Amando a tu profesión, compartir forma parte ya no diría de generosidad sino incluso de egoísmo. Es decir, por egoísta quiero que mi profesión se desarrolle lo mejor posible. Y no puedo evitar compartir lo que sé para que se pueda sumar conocimientos y crecer. Muy bien. Perfecto. Ha quedado perfectamente explicado. Una última cuestión ya casi para finalizar. Cuando hemos estado hablando antes a micrófono cerrado, tú cuando propusiste la idea de llevar a cabo las enseñanzas de estos cursos de aplicaciones de podcast, de la radio en podcast, de las aulas de radio, te acercaste a varios ayuntamientos o has tenido, no sé si ha sido eso o ha sido otro tema, una cuestión de radios que tú quisiste llevar a cabo una serie de contactos con ayuntamientos y demás y lo digo todo por lo del tema del espíritu emprendedor. Todo lo del espíritu emprendedor que tú tienes, el ser emprendedor, pero a veces no se tiene la respuesta que hay que tener por parte de las instituciones, por parte de la administración. Tú, no sé qué cuestión, no vamos a decirla ahora, era una cuestión tuya profesional que tú quisiste acercar porque Iván es un hombre que lleva muchas cosas, tiene que trabajar 12 horas seguro al día, casi seguro, o más. Hay la ventaja de no tener familia, no tener niños, estas cosas, que como estás solo pues tiras con todas. Nos parecemos entonces en eso. Entonces ocurre que el emprendedor que necesita el apoyo, tanto que se dice no, si estamos aquí las instituciones, las administraciones para ayudar en todo lo que haga falta. Bueno, pues a él le ocurrió el caso siendo Iván Tenorio de acercarse con una propuesta muy interesante a ayuntamientos y los ayuntamientos prácticamente todos se lo denegaban. Sin embargo, se mete en internet, busca en internet, propone a Costa Rica nada menos, ¿lo puedo contar? Sí, sí, sí. Y en Costa Rica pues te responde con esa propuesta tuya cultural, de enseñanza y demás, didáctica y demás, el gabinete ministerial o presidencial de Costa Rica con la idea casi de poderlo hacer. O sea, eso tuvo que ser increíble, ¿no? Sí, es increíble, pero al final lo que es increíble no es eso, lo que es increíble es que no te contesten. No en la de Costa Rica sino... al final lo increíble de todo es que quizás hay un discurso que luego no se corresponde con una realidad. Entonces, como actitud personal, pues como ya has tenido los ejemplos poquitos pero has tenido los ejemplos en donde la gente ha respondido quiero decir Rafael Rever. Rafael Rever es el creador de los 40 principales, el creador de Cadena 100. Si yo a este tipo lo llamo y este tipo con su carisma, con su estatus de hoy para mañana me recibe sin conocerme, te da una referencia. Entonces, te da una referencia bien a colación de lo que estamos hablando, te da una referencia de decir si esta persona me atiende a partir de ahí el problema no es mío, es de quien no me atiende. Entonces, cada vez que en muchas de las propuestas que he ido desarrollando los nos han sido constantes. Pero luego aparece Jerónimo Isherau, el director de la editorial y te dice oye, pues vamos a hacer el libro. Entonces ese tipo hay 2, 3, 4, 5, 6 referencias en donde dice a ver, si estos tipos que valen están respondiendo a los que no te están respondiendo no hagas caso. No es un problema, entiendo que no es un problema mío, es un problema vuestro. Entonces en ese desarrollo, pues sí, pues cada vez que he intentado desarrollar una serie de actividades en donde no he encontrado respuestas y todas han sido puertas cerradas, pero puertas cerradas de ni siquiera contestarte. Cuando te encuentras eso, te sientes un poco de desánimo, pero lo justo para decir un momento, ¿te acuerdas que Rafael Reverte te recibió? Pues sigue. ¿Te acuerdas que no sé cuánto? Pues sigue. Y en ese seguir, pues había en una época en donde realmente estaba mal, digamos mal, que ya no había posibilidades incluso de desarrollarme económicamente con los libros, con una serie de actividades pero que no eran suficientes para seguir adelante, pues me planteo como mucho salir de España. Entonces en esto investigo por internet qué países podían cuadrar dentro del perfil mío y hago una propuesta, entonces me meto en la página web de Costa Rica y digo, a ver, presidenta, no, me parece mala educación contarle a la presidenta mis problemas. Bajó un puesto, un ministro, pues tampoco era de merecer, entiendo que estaba ocupado con cosas de problemas, pero sí a una asesora del Ministerio de comunicaciones y entonces te sorprende porque tú escribes y tal como escribes te contestan al día siguiente, pero además te contestan y tú te das cuenta que te contestan al día siguiente por el cambio horario, o sea, lo mismo te hubiesen contestado sobre la marcha. Impresionante, claro, claro, claro. Entonces en ese momento recibes primero una gran alegría, una sensación de no me he equivocado, lo que estoy presentando es bueno y a la vez una gran tristeza de decir oye, ¿y por qué no se entiende esto en un entorno más cercano y me tengo que marchar a un sitio donde realmente a nadie, al final te crías aquí y lo que te gusta son los churros los domingos por la mañana y te gusta pues lo nuestro. Entonces, ¿por qué es de marcharme? Pues es de marcharme porque no tengo la oportunidad de desarrollar la realidad dura. justo en ese momento cuando ya estaba a punto de irme me llaman de una productora de Madrid y en este caso tengo que emigrar y me marcho a Madrid y bueno, y en Madrid pues estoy desarrollando actualmente mi carrera profesional contento pero siempre me quedé con esa espinita de Costa Rica que volveré y la retomaré porque también ya ahora ya porque entiendo que tengo que ir. Además hay más posibilidades ya afuera en otros países los países latinoamericanos se están abriendo ya. Sí, sí, pero pasa un poco mucho por eso, ¿no? Si tú tienes a tu la gente que conoce la tienes aquí y te has criado pues con el sol este de 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 Mallorca o de Marbella o de Cádiz como yo diga. A mí lo que me gusta es que Extremadura a mí me gusta ahora en Madrid yo que echo de menos echo de menos que me duelen los ojos de mirar las paredes blancas yo echo de menos el sol a las 4 de la tarde pegando de canto. Pero también tienes una radio en Lobón también vendrás también de vez en cuando Sí, 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 sí. Es un trabajo enorme. Hay compatibilizas y es lo atractivo de todo esto que a la paz que estás programando en una cadena a nivel nacional pues digamos la emisora municipal de Lobón en este caso la lleva José Antonio Barrado que ha sido mi partener en todo en toda la carrera laboral y al que le debo mucho de lo que sé él la lleva actualmente pero seguimos funcionando con la emisora y es hacer lo que te gusta. Y luego tu programas en Kiss FM y en Kiss FM dos emisoras muy importantes musicales de España Sí. Es el trabajo que realizas en Madrid. Exactamente. Tremendo. Chico, pues la verdad yo encantadísimo Iván de tenerte aquí también de esta manera tan entrañable y que nos hayas contado tantas cosas que a lo mejor no sabíamos de tu vida y que no sabía yo ni muchos de nuestros seguidores esta entrevista también la podrán ver nuestros seguidores de la radio y televisión local de Monterrubio a través de nuestro canal de YouTube que se llama Serena Televisión también y no sé si quieres añadir alguna cosa más de este entrañable mundo de esta radio y televisión ¿televisión también has hecho algo de televisión? Sí, televisión estuve haciendo en Radio Televisión Marbella que era para Marbella y Oriente Medio claro la conexión era la época de Jesús Gil y emitían para Marbella y para qué suerte has tenido has estado en momentos clave yo no sé cómo los he buscado me han tocado en este caso por ejemplo fue Jesús Jaén quien me dio la oportunidad entonces cada vez que aparece un medio yo nada más que tengo un nombre con el que responder en agradecimiento a esas oportunidades y decía que estoy encantado de estar aquí que lo estoy disfrutando mucho que además la época de DJ me permitió recorrer Extremadura y ahora la estoy recorriendo otra vez con aulas de radio y me vuelvo en muchas ocasiones a encontrar con sitios donde estuve como DJ y me encuentro ahora con estos cursos y con una alegría y una sensación muy especial porque vuelves a ver los sitios con otra edad y en otro momento con otro estado anímico y con una sensibilidad distinta y y anoche lo disfrutaba yo anoche cuando salí del curso aparte de lo bien que estoy con la gente que estaba en el curso pues disfrutaba de las calles empedradas disfrutaba del silencio una noche había una luna yo no sé si era llena pero al menos era impresionante brillaba mucho brillaba mucho y y Jolines lo lo vive y lo vive de una manera muy especial con una nos alegramos mucho y y disfrutando mucho de Monterrubio de La Serena claro que sí y conociéndola más en profundidad y con otra con otros ojos con unos ojos distintos con otros niños pero con otro con otra perspectiva otra perspectiva claro lógico con la que te dan 15-20 años de separación entre un momento y otro pero es como reencontrarte con un amigo yo me reencuentro con Pedro al que conozco en esa época claro y y que nos volvemos a encontrar Iván ha sido todo un gran placer tenerte aquí con nosotros la verdad inolvidable este encuentro esta entrevista y te deseamos mucho éxito mucha suerte con tus aulas de radio con tus proyectos radiofónicos y que sabemos si dentro de nada pues vuelves con otra cosa y tenemos que llamarte para preguntarte algo a vuestro servicio muchísimas gracias Pedro por todo y un abrazo muy fuerte a todo Monterrubio de La Serena gracias